Bueno, como accidente de tránsito, bueno, el día viernes, horas 21.15, se toma conocimiento de un cilindro vial en calle Santa Teresita, altura catastral 1020 de esta ciudad, donde se involucraron tres vehículos, un vehículo automóvil marca Cross Ford, color gris, Volkswagen, un vehículo Volkswagen Gold y un Peugeot 307, color negro. La reseña del hecho se da que en circunstancia de que el vehículo Cross Ford circulaba por calle Santa Teresita, con dirección Cardenal Norte, de sur, digo, por causas que conocen y se trata de establecer el vehículo este pierde el control y colisionando con ambos vehículos que se encontraban estacionados. A raíz de esto interviene el personal de tránsito, procede al traslado de un ciudadano de 34 años, el cual conducía el vehículo Volkswagen Cross Ford, el cual fue, se hicieron las curaciones en el hospital, negándose el mismo al examen médico policial, como hacía la intervención policial. No obstante a ello, se hicieron las diligencias de rigor en el lugar, no se hizo la prueba de alcoholínea, por no contar en este momento con el aparato de Alcotés, ya que se encuentra, se estaba calibrando en la ciudad de Neuquén, por lo que se certificó el estado de Iberia, por las condiciones, digamos, que se encontraba el sujeto. A raíz de esto, se secuestró el vehículo y se hicieron, y se le dieron las infracciones correspondientes, por estar en estabilidad, por accidente vial y carecer del seguro de Ligatoyo. Después, el día viernes, a horas 21.48, se toma conocimiento del deceso del ciudadano, quien en vida fuera Vázquez Martínez Siquiel, de 20 años, quien fuera protagonista de un accidente de tránsito que tuvo lugar el domingo 30 de septiembre, a horas 10.15 de la mañana, en calle Mosconi, en Río Bávia, esta ciudad. En el momento de que un colectivo de la conocida empresa del petróleo circulaba por calle Mosconi, mientras que la persona fallecida lo hacía en su motocicleta por calle Río Bávia. Al llegar a intersecciones de la referida calle, se produce la colisión del vehículo, donde esta persona es trasladada al hospital en estado de inconsciencia, luego fue derivada a la ciudad de Neuquén hasta el día viernes, que se toma conocimiento de su deceso. Si le hicieron la diligencia de rigor, se entregó el cuerpo a sus familiares para los supuestos de inhumación. Muchas gracias.